Manejar distraídos es un problema que nos afecta a todos, pero en el caso de conductores principiantes, los adolescentes corren aún más riesgo. Por eso, es importante que los padres de familia pongan un buen ejemplo al conducir. Una investigación a nivel nacional mostró que los adolescentes, hijos de padres que manejan distraídos, están hasta cuatro veces más predispuestos a adoptar este mal hábito. Si eres adolescente, desconectate de las redes sociales o cualquier otra distracción y practica buenos hábitos al manejar, como apagar y guardar tu teléfono antes de conducir. Si necesitas usar tu teléfono para llegar a tu destino, activa el Driving Mode o aplicaciones que notifican que vas manejando o hazle saber al conductor de tu vehículo si va manejando distraído. La tecnología nos puede ayudar a reducir distracciones al manejar. Nuestra vida y la de los demás depende de que seamos conductores responsables sin importar la edad. Seguridad pública siempre preparados fue traído a usted por el Departamento de Transporte de Oregón.